Sara Villín y Karchez, lo más lamentable de Squidcraft Game 2 A ver si es lo que yo creo que es, si no me equivoco, bueno es que lo del Karchez este también tiene tela, eh Vaya parejita, eh, la de Karchez y Avi, vaya, vaya dos Buenas mi gente, aquí estoy, bienvenido a una maravilla, bienvenido a los juegos del calamar Que bueno, yo he estado fuera 20 días, ha pasado algo En plan, en plan, en plan, holy shit En plan, en plan, holy shit, en plan Tienes tacos, en plan Le hicieron un meme buenísimo y el Rubius lo vio Que salía, en plan, holy shit, que salía un meme de él diciendo que era buenísimo, tío Por un segundo que entré en su directo lo vi ¿Interesante el internet estos días? Mejor cuéntame cómo estuvo Japón, por favor En plan ¿Qué es lo que estuvo Japón? No, ya, lo contaré en los siguientes series, no pasa nada Vale, perfecto Ya claro, hasta el tonto Ay, ay, criaturita Pues eso, ya tenemos la lista de participantes de la segunda edición de los juegos del calamar Y como no, nos acompaña la polémica Lo anunciaron en el canal de la criaturita que estaba acompañado por Comanche Y sí, teóricamente faltaba uno Rubius Rubius A nivel conmemorativo Claro que sí Ay, este tipo de cosas me toca la patata 173 El viejo sabroso de Auron, ¿ok? No se emocionen Auron había dicho que se salía Pero yo he decidido dejar el hueco de él Y dejar el slot Porque no quiero que nadie lo reemplace Y ahí estará Y ese hueco no se usa ¿Ok? Estará ahí Porque él También nos ayuda en esto Así que Entonces Él ha formado parte de esto Entonces Su slot está ahí Y la hecha en plan mamelico, boludo Viva Alemania Parte de datos genérico Antes de avanzar Este año van a ser más participantes que el anterior En plan, en plan En plan En plan, holy shit En plan, tío, ¿cómo que todavía el muro de Berlín no está vigente? ¿Cómo que se calló? ¿Y por qué no lo levantan? ¿Por qué están levantándolo? O sea No sense Es que like, 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 like Yo solo puedo levantar Pero yo cobro ¿Cómo? Tío, pero ¿por qué hay pobres? O sea ¿No se pueden comprar una casa? En plan En plan Ya era dinero, ¿no? Ya estaba, tío Ya era dinero, ¿no? Andrew Trey me enseñó que era bueno Pues no está nada más tampoco El premio básicamente Este año serán 100.000 100.000 pavos Pensaba que iba a ser una menor de edad Pensaba que iba a ser una niña de 13 años El año pasado Para un jugador 100.000 dólares Solo una persona Me gusta la de 13, joder Me gusta Para caer bien ¿Cómo caer bien un youtuber español? En fin Joder, las de 13 Me encantan las de 13 A lo que nos importa O sea, los participantes Ya intuíamos que algunos Iban a estar Yo me he dado cuenta hoy De que tengo un problema Con los Squid Yo tengo probablemente Una muerte ya asegurada Yo es imposible Que llegue lejos en eso, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo el día 2 No estoy en mi casa Y no puedo cambiar eso Ni puedo moverlo Ni nada Y claro, esto es el día 28 El 1, el 2, el 3, ¿sabes? Y yo el día 2 Es que no estoy en mi casa O sea, que no puedo estar Y entiendo que si no puedes estar Pues te matarán ¿No? O sea, ¿por qué perdieron dos guerras? En plan, yo les ayudo a ganar Pero yo cobro Imagina En el En el Ahí en el En el En el Coño, en el congreso ¿Sabes? Allí de Alemania En el bunker En el bunker del H, viejo Así En el bunker Pero, tío ¿Cómo suicidarte? Si todavía esto se puede ganar Es como un LOL Es como en plan ¿Para qué te riendes, tío? ¿Eres un puto manco? ¿Plan? 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 ¿Plan holy shit? ¿Qué contigo? Porque, lo típico, no Bueno, yo no sé ¿Qué coño? Han cogido a 200 personas Y que 200 personas Eso es puñable Y que 200 personas No tengan nada que hacer Durante 6 días Me sorprende, tío A ver, los 200 se dedican a esto Es normal, ¿sabes? Te quedan en tu casa y ya está Pero a mí es que me ha surgido una cosa Y no puedo cambiarlo Porque yo lo he cambiado 7 veces Y no lo voy a cambiar 8, tío Porque ya me da vergüenza Entonces yo el día 2 No puedo estar Supongo que me matarán ¿No? A ver, estar, estar Vamos a llamarlos participar Y Johan no va a poder implicarse Lo que él quisiera Pero ganarlos no va a ganar Y mensajitos para los que estén pensando Oye, ¿le podría dejar la plaza A alguien que la aproveche Mucho mejor, ¿no? También podría hacer una cosa Que quedaría yo muy bien Eh... Y me haría parecer muy buen tío Y muy... Es dejar mi plaza a otra persona Pero no quiero ¿Vale? Entonces pues no... No lo voy a hacer ¿Vale? Podría decir No quiero No participo Me sacrifico No, no tengo ganas Quiero jugar Hace bien Hace bien Ibai diría Voy a dar mi plaza Porque soy bueno Soy bueno, 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 bueno Ya he dicho que soy bueno Ya he dicho que soy Ibai El buena gente Ya he dicho que soy muy buena gente Soy Ibai Buena gente Ya os lo he dicho Que soy buena gente Porque además Hay mucha gente que me cae muy bien Y quiero jugar Entonces pues no lo voy a hacer ¿Vale? Por eso ya se lo esperaba El humilde le digo Obviamente quiere la visibilidad De los squid Y yo, Juan Y yo, Juan Visibilidad Lord Jam Definite O sea, yo sé que tu madre Cree que el Discord es brujería Lord Jam Yo sé que tu madre cree Que el Discord es brujería Pero no hace falta Que tú también Me explico Voy a verse El Lord Jam No sé si lo viste tú Pero lo que sería Cola de automoderación Tenía Como 16 mensajes seguidos Con la M palabra Y no entendía Que no se lo dejaba El Lord Jam El Lord Jam va El Lord Jam va Yo lo entiendo En plan Tiene que estar como Como el Griffith Todo traumado Después de la tortura Porque él vive en Melilla En plan Yo lo entiendo Tiene que estar ahí Como en una esquina Como en la Cuando Griffith estaba en la cárcel En la celdita esa Todo cumeado Así me lo imagino Es una carpa Bolívar La huestra de paja Así Al menos Es sincero No Oye Gracias Michael Vamos solo 4 meses más Para el añito Vilche corazón Gracias De Johan Atención Masi Pon las alertas 178 O sea Johan visibilidad Cuando él Tiene 50.000 personas Jugando Al juego Al pesado más rancio Que verás en tu vida Boludo Le hace falta Le hace falta visibilidad A Johan La estafadora La mentirosa La vomitiva De Amouran ¿Qué os parece? No nos engañemos La verdad es que Amouran Es un personaje Es un personaje Cuestionable Es un personaje Bastante cuestionable Esto también Estaba cantado ¿Qué había hecho? Perdón por la ignorancia La buena estaba picada Se comió un completo Y se cayó en un techo lámina ¿Más matos mexicanos? ¿Cómo? La comunidad angloparlante Problemas de comunicación A la hora de interactuar Por lo visto No van a tener Pero básicamente Hemos creado un sistema Para que los angloparlantes Los guiris Los extranjeros Queridos Puedan jugar A Minecraft A la vez ¿Y pa' qué queremos? Y yo pregunto ¿Pa' qué coño queremos A los putos guiris? ¿Pa' qué coño queremos A los putos gringos? Es que yo hablo en plan así Holy shit Oh my god Siempre que hemos mezclado A los gringos Con los hispanohablantes Llegan los gringos De los huevos Se creen muy graciosos Y empiezan nada más Que hacerse los cancheritos Con los hispanohablantes Que dan puto cringe Dan un cringe Asqueroso Y ellos Y no se quieren mezclar Con pancho Char y ver todo En sus idiomas ¿Qué sistema utilizarán? ¿Cómo lo harán? No tengo ni idea Pero algo me dice Que va a ser un caos Pero vayamos con los más polémicos O los que no estaba tan claro Que iban a estar Ejemplo Chocas El cabanches ¿Qué? ¡Polla! El pollas Dios ¡Pollas! Y va a ser el ganador De la anterior Pero claro No fue él No, no fue En plan Holy shit A Chocas lo cancelan Cada semana A Chocas lo cancelan Hasta el Ministerio de Igualdad Pero ahí lo tienen El tío se mete en todos sitios Sí, aunque sea pagando Como con Alex Colón Pero sin embargo A mi querido pelito De escobillas Milhouse Ediciones Esta vez no lo han llamado El motivo Por lo visto Está en una lista negra Pese a lo que todo el mundo cree que es No, es que no caes bien A los participantes Y han pedido que te quedes fuera No La realidad de lo que es Que si no juego este año Es porque alguien Que lleva Twitch España No me tiene en estima Pasará cualquier mierda personal conmigo O no sé Qué cojones será Pero manualmente Ha puesto mi nombre En una lista Lista que he visto Y que no voy a compartir Porque no puedo Pero Ha puesto mi nombre En una lista De esta persona No puede jugar este año Este torneo Porque como lo lleva Twitch Y yo trabajo en Twitch Voy a encargarme Que esta persona no juegue Y eso ha llegado a mis manos Y a mis ojos Un poco capa Un poco copium Un poco copium Yo no me lo termino de creer Entonces Es que Ricky siempre Suelta unas un poco De peliculeras Para mi gusto Es un poco peliculero Pero bueno Es eso Pero a toda la pina Me está diciendo por Twitter No sé No te han llamado Porque no caes bien A los participantes Comanche me mandó El El formulario de participación Es cierto que me dijo Esto no te asegura que juegues Pero rellénalo Porque estuviste el año pasado Y fue la polla Pero todo lo que he tuiteado En referencia Que esta decisión ha sido de Twitch Y que no tiene que ver Con la organización Comanche lo ha visto Y si no ha respondido Porque le ha dado me gusta Todo Los referentes de ese tema Porque sabe que es cierto Y seguramente Twitch les haya dicho Mira esta gente por Comanche es el Belcelatino Pero por qué Por tragar verga No sé por qué No sé quién coño es Comanche Dime tú Qué problema con la plataforma tengo Pero bueno Con esto quiero que quede clarito Que cuando se me dicen No es que Como te odia todo el mundo Pues no quieren que juegue En absoluto De hecho de la peña que juegue los Squid Game Es que tío Del panorama de stream español La única gente que me odia Es la que no puede debatir conmigo La que no tiene argumentos Para echarme en cara Pero detestan Que alguien que vaya con un speech Tan de cara Y tenga las cosas tan claras Tenga audiencia Esa es la gente La que hay algo más Pues escúchame ¿Por qué insultan así a Belce? Lolo El chat se ha vuelto Te lo digo en una palabra Mierda En dos Puta mierda Toma para vosotros Y tú callao Tú callao Mira porque por ejemplo Alex Molón También te tiró pesticida a la cara Y eso no tenía nada que ver Pero Belce no tiene cara de perro sufriendo De perro sufriendo ¿Sabes a qué me parezco chat? Soy físicamente idéntico a un sudobudo Con Twitch Si queremos marcar Si queremos una visión bonita Del panorama español de contenido Si queremos tal Está feo tener a un pibe Que se pasa de polémica en polémica Tío no, no tienes toda la puta Rewind hispano 2022 Te metió detrás de un puto árbol Y tú lo celebraste Ya wey Vinlanda sueño Y Hunter x Hunter también Me gusta Monogatari Ya wey Me gustan las niñas pequeñas Este pedazo de hijo de... ¿Por qué me llegó un mensaje al Whatsapp? ¿Por qué? ¿Por qué? El blanco El blanco ¿Por qué Perico me bloqueó? Pico, pico, pico Pico, di tu frase Sí, míos imbéciles Sí, míos imbéciles Te echó la lámina Carga a los protagonistas de la toma Ya, ahora lejos de Llega el audio de Ya wey, déjame en paz Cállate Murciano Agita su lámina Para expresar dominancia Agita su... Para expresar dominancia Hay gente que ocupa la lámina Sobre el fuego Y la ocupa como plancha Para hacerlo asado Oye, pues mira Multiuso Sí, sí, sí Multiuso Multiuso Es nada más y nada menos Que el hijo de la grava Trucazo De gafas Que se revientan las locas De Twitter Bueno, digo, por eso lo digo yo Y lo hiciste ver como si fuera Un lingote de oro, amigo Que conste que no entiendo Que no lo inviten Pero, joder Da esta penita, coño Déjame en paz, blanco Y ya que voy a ser espontánea Blanco, el lefazo que pega, boludo Es como cuando el... El Spiderman saca la telaraya Para así salvar a Wayne Stacy, boludo Yo era bien como el Hulk En el tsunami de Chele En el video del mananero Así que se le ha perdido Ya, güey, no te mueras, pendeja Sucio, murciano Nunca sabrás lo que es ser un laminachad El concepto laminachad, ¿sabes? Laminachad Muere por tétanos, así Las listas, volviendo a los juegos del calamar Pues esta gente hace una lista Las hemos hecho un poco entre todos, ¿sabes? Y también con gente que nos ha puesto en Twitter O sea, que hay un poco de todo, ¿vale? De Chelector se la pasan a Twitch Pero hay algunos a los que le cortan la cabecita El que está ahí será por algo, amigo Ya sea por... Porque es viral Porque es muy visto Porque Comanche lo invitó Porque Auron lo invitó Porque Rubius lo invitó Yo lo que no me explico es como Juan tiene audiencia No es por nada Pero le cae mal a todo el mundo O sea, de verdad En plan, es un chico que le cae mal a todo el mundo A mí me da igual No me gusta No me simpatiza Pero me da igual Pero no le cae bien a todo A nadie Es una barbaridad En plan, solo a streamers Solo a streamers Pero a la gente no le cae bien a nadie Juan Sé que eso se manejó más o menos así Cada uno llegaba con una lista Y luego escogían entre todos Y ya está Yo tenía un público establecido Será ¿Dodoria Blasco tiene frases? A ver ¿Dodoria Blasco fases? De momento no De momento está Blasco base Blasco base Porque les dio la gana Efectivamente Que pase la lista de los que no Para que lo saquen Yo sí sé vallos Que se quedaron afuera A mí me comentaban De hecho Hay muchos nombres este año Esto ya se ha comentado A mí con Juan Se dio un clip que me gustó mucho Porque Juan dijo Habló de manera despectiva De Chocas, ¿no? Y Chocas en el directo dijo Vale Vale Lo acepto ¿Y sabes lo que hizo Esa misma noche el Chocas Que lo vi yo en un bot Le metió un follow a Juan Que hay una cuenta Hay una cuenta de Twitter Que te avisa De cuando metes un follow Y esa misma noche Le dio un follow Tó picado El Chocas a Juan Me hizo mucha gracia Dijo Vale, ok Lo acepto Lo acepto Y Tó picado Le metió un follow No siento que estoy filtrando No Tó picado Tó picado Sigue atacando Murciano Agarra un palo Como espada Y la lámina de escudo En plan Capitán Venezuela Está equipado ¿Sabes? Está full equip ¿Sabes lo que? Está full equip Hay muchos nombres Que el propio Twitch Dijo No señor Y eso me pareció raro Pero hay varios Varios, varios, varios Vale, con un punto Al final ¿Por qué? No sé Pero eso no puede Saca un limón Chad ¿Vosotros no os ríais De el poder Invencible Y rejuvenecedor Del limón? El limón me está ayudando A que mi dedo Se recupere más rápido No, no Vosotros no conocéis El poder del limón Idiotas Es donde aparece Desaparece Tú Me gustan los limones Como ganar Boluda Como desprecio A Juan Guarnizo Ediciones Esto tiene que ser Una decisión Meramente Surbodrio Norte Chad Sí Sí Luxer No me voy a vivir A tu comunidad Ni aunque me regalen Una mansión España es un poco Como Chile El norte es una cagada ¿No? Sí, sí, sí Vale, y ahí El sol es God Vale, ya Estamos bien Ahí, ahí, ahí Estás implicado En este evento En concreto Si no, no lo entiendo Si un creador Está mal visto ¿Qué hace con su canal En Twitch Y haciendo directo? Eso no mancha La imagen Pero a media En los eventos No vas a estar Pero en la plataforma Te damos amor No tiene sentido Yo no sé Obviamente el por qué Tampoco me interesa mucho Lo único que a mí me interesa Es que yo Hablo un murciano Pues sí Murcia es God Ah Vaya a jugar La verdad No me interesa Quién se quedó por fuera O quién va a jugar A mí me interesa Que yo juego Punto final Así me gusta Juanito Llevando el compañero Los únicos españoles buenos Son los españoles Eso se ha pasado un poco ¿No? Ese Es un poco Un poco así Ese 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 se ha pasado un poco Ese se ha pasado Eh Nos vamos a no pasar la línea Vamos a no pasar la línea Primo por bandera Como yo Juan Bien Pues continuemos con la lista Porque el final de este vídeo No va a dejar indiferente a nadie Little Raider girl Ahí está Este es Javi ¿no? Ajá Está por ahí Oh Matt Pero adivina quién estás También La parejita Blas 118 Carches Blasco Carches Carches Normal que se quede Flipando en colores A ver Es como muy para críos Te das cuenta De que es como muy Como un programa infantil A que sí A que sí Sí Un poco como plaza C Sabo ¿no? Sí, sí Es que dan vibes De De programa infantil De Dios Gracias Rupert Para cuando un server de Minecraft Que sea de Pixelmon A mí me gustaría A mí me gustaría De verdad Un poco más Y te enseñan las formas Y los colores Boludo A ver que es lo que dijo Yo sí que os digo Para estar en la de 13 Jejeje Eso Hay cosas que caen Por su propio peso Si esto sigue igual Y sigue así Pues oye Yo me desmarcaré De todo esto A mí este tío El Carches Hace un mes AuronPlay Te lo agradezco todo Gracias a ti estoy donde estoy Te lo debo todo Para mí eres sagrado Te quiero más que nada En el mundo Gracias por todo AuronPlay Eh Literal Literalmente Cuando pasa lo de la full Eh Me desmarco Eh No me apetece Puto Puto Judas 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 De estar vinculado Pendejos Todos pendejos Pendejos Todos pendejos Putos pendejos Pendejos Putos pendejos La cosa sigue igual ¿Qué ha pasado? Blas Desde luego La palabra y valores De esta gente Vale lo mismo Que un slam Cero Ay pero es que AuronPlay Se bajó del barco Uy déjame en paz Se pierde el oxo Por tres días Por lo tanto No cuenta Eh mira Cuando dijiste Lo que dijiste Ya lo sabía Amiguito Pero es que ahora es bien Hay un clip mío Que a veces Hay clips míos En los que está perico En llamada En los que sin ninguna razón Se escucha perico gemir En plan Pero sin razón En plan En plan Hay clips Que yo estoy hablando De cualquier cosa Si escucha perico de fondo Es tremendo Es tremendo Lo mejor Pato El saco De mi Está armando su teleraña En su cuerpo Déjalo Como si fuera una araña ¿Sabes? Como el hijo de Billy De Billy De Billy Billy El hijo de Billy A mí se me A mí se me Ese me Me daba mucha lástima A mí ¿Sabes? A mí también Me hace llenar cuando pequeño El hijo de Billy La araña Me daba mucha pena Lo que era cariño A la mamá De la película Cine Cuando hablan Y se reconcilia Sí, sí Pato 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 a la pequinesa Me quemó la casa De Tortillaland ¿Te quemó la casa? Yo intenté matarle En Minecraft Tengo también Pero Spring Fue más rápido Y que de hecho Actualmente Todos los youtubers Tienen treinta y pico Ya Hay que ponerles letal Ya Están ya rucos Hay que ponerle letal A todos ¿Vuelves a seis años? No Estoy 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 siendo un chavo Aún soy un chavalín Mirad Porros Mirad Tíos Que voy el porro Tiene un chiste En baquete Le se agrada Berseguille murió De c***o Hace dos años Pero ¿Quién se ha ido? Eres cabrón ¿Hable? Perdón Berseguille vengo buscando movida Hoy viene Sí, sí, sí Ya veo En mi cuenta No encontraré ningún Déjalo Dejalo Dejalo David Berse El accidente de coche No fue tu culpa No Dross tiene casi cuarenta Ya, pero Dross tiene pinta de treinta Boludo Pero Dross no es ya ni youtuber Si Dross tiene que Dross le pone la voz a los vídeos Y ya está Yo creo que tendrá guionistas Y tal Ese hombre ya Pasa de todo Está en su casa Jugando a la play Haciendo ejercicio Rascándose las bolas La vida de Dross Tiene que ser muy Yo creo que Literalmente Fuma porro Sí, dijo que le gustaba La marihuana ¿Vale? Y lo reconozco Lo vuelvo a reconocer Y vais a encontrar Mines de coche Y también que esto no lo sabe Dross lo dijo Esto no lo sabe Mucha gente Dross dijo que era pansexual ¿Sabes? Sí Sí, sí Mucha gente no lo sabe Cosa Le metía la brega A la loja de pan Boludo Claro, claro, claro Pillaba la barra Y la baguera Y decía Un francesita Bien guarra ¿Sabes? Miles de cosas Por las que he pedido perdón Oye, abierto Que igual os topáis Con algún tuit mío por ahí Pero hay que buscar mucho Están más perdidos Que a ver A ver con qué hago La comparación Vale Que Jeremy Uno de dos O eres tonto O tu maldad No tiene límites Te diría un par de cosas Pero hay Estas normas de YouTube Se ha ganado la galletita ¿Qué os parece? El pajero de Comanche Diciendo Oh, me quedó la casa Pajero de Comanche Lo peor que ha hecho ¿Verdad? Y que he dejado para el final Mi gente Evidentemente La guinda del pastel Ver para creer Vale Seguimos con el 171 Estoy viendo el chat Eh, 161 Sí Venga, sí 161 La señorita Bijin Bijin Eh, ama Bijin Estoy pensando En todo My Führer Esto es una locura My Führer Mira, si hubieras puesto Esta foto En plan coña Pero faltaban huevos Su puto avatar Pero faltaban huevos No hubieron No había huevos Igual hasta os lo compro Pero, joder Qué vergüenza Si nos atenemos A la temporalidad De los hechos Esto es una absoluta barbaridad No te digo Que tenga que ser Apectada y humillada Constantemente Como el gafita Pero, joder Que fue hace pocos días Lo que pasó Pero es que voy Bastante Pero bastante más allá Yo no estoy Porque No Me lo merezco Porque Insulté A una persona Que no estaba ahí Como me gusta Padre Como me gusta Así que Dross Se puede meter Con los progres Sin consecuencias Ego A ver Consecuencias Depende de lo que tú Entretas por consecuencias A Dross Se lo han funado O sea Dross Estuvo en guerra Ha estado en guerra Muchas veces Y Le dieron Le intentaron dar duro Es que Dross También es duro Obviamente Pero a Dross Cuando Dross Se puso intenso Y la gente Se puso intensa Con él Hubo 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 peleita Hubo peleita Lo tienen bien domado Al mar Hasta los infonables Somos nosotros No, no Cállate que mufas Toca madera Toca Toco, toco, toco Mi responsabilidad Que no puedes decir eso Delante de tanta gente Yo se lo diré Que no se filtre En nuestra conversación De hoy Adiós Adiós Yo el día Yo el día Que no pueda Hablar Que yo no pueda decir Español Y todos 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 Totalmente Normal De que no Esté Porque no Me lo merezca Porque dije Eso Si no me dejan Meterme con los Cooks Y con los Techo Láminas Paso de Vivir Paso de Vivir No, no Quiero No, eso No sería Vivir A Marquis Por un comentario Machista Del que ya Ni me acordaba No está invitado Por eso Hablaba de la temporalidad De los hechos Una locura No, nunca mejor dicho Y van Y por toda la carita O por conveniencia Del guión Meten a Sara Y todo Está contestado No me jodas Si es que pienso en ella Y todavía se me viene a la cabeza Una Nancy Oye Y ya que acepta Con todo su pomelo Auronplay por lo menos Tuvo un mínimo de vergüenza Y se apartó Pero esta ni la conoce Si ya la vimos tirando mierda A la mamá de Jeremy ¿Qué más queréis? Pero vamos Todos Absolutamente Todos Tienen parte de Tío A mí me gusta mucho el Nauter En este caso Porque Nauter Si mete caña Tío Yo he notado Con el tema de Auronibillín He notado Mucha tibiez No digo que se los coman No digo que se los tuvieran que comer Pero he notado Que los acariciaban mucho Que no se hablaba del tema Realmente Que se les pasaba mucho Muy flojitos Muy flojitos Muy flojitos En plan Yo no digo que se los Que se los cojan Muchas gracias Madre mía Willy Por la sub de regalo Muchas gracias Muchas gracias Yo no digo que se los cojan Yo no quiero que se cojan Auronibillín Ya está A ver Villín Yo lo de Lo de Jeremy Ya sabéis que a mí no me gustó Es lo que a mí no me gustó El resto pues bueno Cosa del pasado X Lo que sea Pero claro Es que también Tampoco es cuestión de ser súper suaves Ni súper suaves Ni súper agresivos En plan Objetivos Simplemente Disculpa Menudo mundillo Hemos creado Pues nada mi gente Hasta aquí hemos llegado ¿Qué opinas de todo esto? Nos vemos mañana Ok Ok ¡Gracias por ver el video!